Estudiantes musulmanes homenajearon este viernes en Jakarta a las víctimas del atentado terrorista perpetrado hace dos semanas en dos mezquitas de Nueva Zelanda. Los jóvenes de Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, se reunieron en la céntrica rotonda del monumento Selamat Datang de la capital, vestidos de blanco o negro para rezar en honor a los fallecidos. En algunas de las pancartas se podía leer Islam no es terrorismo y terrorismo no es Islam o no a la islamofobia. El pasado 15 de marzo, una extremista mató con un arma semiautomática a 50 personas e hirió a otro medio centenar en las mezquitas de Al-Alnor y Lingwood, en Chris Church, situado al este de la isla sur de Nueva Zelanda. En Indonesia, cerca del 88% de la población practica el Islam, la mayoría de forma moderada.